vengan con todos muy buenos días estimados estudiantes en esta primera semana de nuestro primer trimestre de nuestro año electivo dos mil veintiuno van a llevar conmigo lo que es el curso de gramática y el día de hoy vamos a ver el primer tema que es justamente la comunicación y que es la comunicación como primer tema que vamos a ver en nuestro primer trimestre si cuando nosotros hablamos justamente de la comunicación vamos a recordar que justamente nosotros como seres humanos necesitamos interactuar y nosotros nos comunicamos a través de palabras es por ese motivo que cuando nosotros hablamos de la comunicación vamos a referirnos a la comunicación lingüística a la comunicación lingüística y que es una comunicación lingüística pues una comunicación lingüística es el proceso fundamental por medio del cual los seres humanos nos relacionamos entre sí cierto nos relacionamos entre sí los seres humanos como proceso fundamental ya entonces en este proceso fundamental en que nos interactuamos con un emisor yo como receptor cierto emisor receptor vamos a interactuar en un contexto en un determinado momento porque yo necesito dar a conocer lo que tengo en mi mundo interior cierto darlo a conocer y también escuchar a las demás personas entonces por eso es de que lo domina como un proceso fundamental nosotros entonces vamos a transmitir ahí nuestros sentimientos nuestros sentimientos nuestras emociones estados de ánimo qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno y para ello pues la comunicación lingüística tiene elementos y hay que recordar que los elementos de la comunicación justamente tanto como en la comunicación lingüística y en una comunicación no lingüística vamos a tener a los mismos elementos es por ello de que tenemos como un modelo ya a la comunicación como un modelo ya a la siguiente esquema que vamos a visualizar cuando nosotros hablamos de los elementos de la comunicación vamos a hablar del primer elemento y que es el más importante que es el código y que es el código pues el código va a ir a ser el conjunto de signos sistematizados que va a utilizar el hombre para comunicarse si nosotros recordamos de cómo ha sido el estilo o las formas de comunicación desde que el hombre empezó a evolucionar vemos de que ha sido pues por medios de sonidos por el fuego por las pinturas rupestres cierto hasta que aprendió la escritura como nos comunicamos hoy en día también a través de la escritura en una comunicación lingüística lingüística pero justamente ahora este código para nosotros podernos comunicar tiene que conocerlo tanto el emisor como el receptor porque justamente se tienen que cumplir dos reglas fundamentales para que se dé un proceso comunicativo y la primera regla fundamental que se tiene que cumplir para que se dé una comunicación lingüística es que tanto el emisor como el receptor emisor y el receptor conozcan y manejen el mismo código porque si es de que alguno de ellos no manejar el mismo código pues no va a ser posible un proceso comunicativo de ninguna manera ya hay que saber que cuando nosotros hablamos de un código tenemos un código oral o un código lingüístico y un código no lingüístico cuando nosotros hablamos de un código un código lingüístico nos estamos refiriendo a lo que es el habla y la escritura lengua cierto lingüístico y los códigos no lingüístico pues hay que recordar de que hoy en día nosotros nos comunicamos de distintas maneras a través de imágenes a través de señas a través de sonidos también nos comunicamos entonces todas estas otras formas que nos comunicamos que nos comunicamos que utiliza el hombre hoy en día para comunicarse que no sea el habla y la escritura van a ser un código no lingüístico tanto el código lingüístico como el código no lingüístico el emisor y el receptor deben de conocerlos para que se dé una comunicación adecuada ahora con este código que ahora tiene el emisor y el receptor y que lo conocen pues el emisor va a seleccionar a este código para elaborar un mensaje que viene a ser el mensaje todo aquello que quiera dar a conocer un emisor a su receptor pero este mensaje se va a necesitar transmitirlo o enviarlo al receptor por medio de un canal por medio de un canal que el canal el canal viene a ser lo que es el medio físico o virtual por donde se envía la información en este caso yo estoy utilizando un canal virtual para enviarles este mensaje pero aquí viene la segunda regla para que se dé un proceso comunicativo también porque si bien es cierto si el emisor y el receptor pueden manejar el mismo código pero si es de que pasa una anomalía en el canal es decir por el medio por donde enviamos el mensaje si es de que tiene una falla o alguna anomalía pues no va a ser posible el proceso comunicativo de ninguna manera por más de que el emisor y el receptor manejen el mismo código no sería posible que se dé un proceso comunicativo de ninguna manera entonces estas son las dos reglas que se tienen que cumplir que el emisor y el receptor manejen el mismo código y que el canal funcione correctamente luego el siguiente elemento de la comunicación viene a ser lo que es el contexto y que es el contexto pues el contexto viene a ser justamente el lugar en donde se da cabo o se desarrolla un proceso comunicativo si es de que nosotros estuviéramos de manera presencial y estuviéramos en esta clase pues el contexto sería el salón cierto el salón de clase sería el contexto en donde se desarrolla el proceso comunicativo si ustedes están en donde se desarrolla el contexto y ustedes están en donde se encuentren y este contexto va a ser también algo muy importante al momento de que el emisor va a seleccionar el código y al momento que el receptor va a decodificar el mensaje va a decodificarlo va a decodificarlo y el último elemento de la comunicación y más importante es el referente ¿por qué digo que es el más importante? porque el referente viene a ser el tema o el motivo del por qué se dé inicio a un proceso comunicativo si es de que no hubiera un referente de ninguna manera nosotros iniciaríamos un acto o proceso comunicativo es decir si Juan decide recitarle una poesía a su madre porque se celebra su cumpleaños digamos ¿no? Juan le va a celebrar a su se va a celebrar viene el cumpleaños de la mamá de Juan y Juan decide recitarle una poesía entonces ¿cuál ha sido el motivo que origine de que Juan le recite una poesía a su madre? pues en este caso el motivo ha sido el cumpleaños porque si no estuviera cumpliendo años pues no le hubiera originado nada que le recite una poesía entonces esto viene a ser el referente ¿cuál es nuestro referente para que en estos momentos nosotros estemos interactuando por este medio virtual? el referente es el inicio ya del año académico y nuestra clase de lo que es la comunicación todos y cada uno de nosotros siempre que vamos a comunicarnos siempre tenemos un referente porque si algunas veces no sé si les ha pasado que te dicen oye ¿por qué estás tan callado y no hablas? y es porque dices porque no tengo nada que decir es decir no tienes un referente cuando no tienes nada que decir o por qué iniciar un proceso comunicativo es porque simplemente no tienes un referente y por lo tanto al no haber un referente no se va a iniciar un proceso comunicativo de ninguna manera entonces estos son los elementos de la comunicación el código, el mensaje, el canal, el contexto, el emisor y el receptor ¿cierto? ya sabemos de que el emisor es la persona encargada de seleccionar el código para elaborar y codificar su mensaje pero al momento de codificar su mensaje el emisor tiene que observar el contexto en donde está ¿cierto? y el receptor al momento de reseccionar el mensaje para decodificarlo e interpretarlo también va a tener que mirar el contexto el contexto para que se pueda desarrollar un proceso comunicativo a la perfección por ejemplo si es de que Pedro está en un taller y le dice a Pablo Pablo por favor ¿me puedes alcanzar una lima? entonces si es que está en un taller el contexto que tiene que mirar Pedro y Pablo es el taller en donde están y si le está pidiendo una lima pues se trata de una lima de herramienta no de una lima fruta porque estarían fuera de contexto entonces para codificar el mensaje y para decodificarlos ambos tienen que mirar el contexto porque si nosotros nos olvidamos del contexto no va a ser posible una buena codificación o una buena decodificación luego tenemos a los subprocesos o fases cuando hablamos de este proceso este proceso o fases de la comunicación el primer proceso o fase es la producción ¿y quién realiza la producción? pues la producción implica la participación de un emisor que se encarga de codificar ¿cierto? un mensaje con una intención comunicativa con una intención comunicativa y aquí pues vamos a encontrar en estas fases o subprocesos con esta intención comunicativa a la primera que es la información la codificación y la emisión del mensaje o ejecución es que cuando nosotros como emisores vamos a elaborar un mensaje primero tengo que seleccionar a lo que es el código ¿cierto? es decir la información ¿cómo la voy a elaborar? selecciono mi código y ya tengo la información luego de que seleccione el código y ya tengo que decir que dar a conocer pues viene a codificarlo es decir empiezo a construir el mensaje luego de que ya lo tienes construido viene la emisión o la ejecución del mensaje enviarlo por un canal y enviárselo a su receptor luego de la producción pues viene la comprensión y en la comprensión pues implica la participación del destinatario es decir del receptor en un proceso que abarca lo siguiente la percepción o recepción del mensaje la codificación y la interpretación y la interpretación es lo que va justamente abarcar acá cuando nosotros hablamos de la percepción o recepción del mensaje es de que yo como receptor voy a recepcionar este mensaje que me está enviando el emisor luego de que lo recepcioné yo voy a empezar a decodificarlo ¿cierto? mirar en el contexto en el que estoy para poder decodificarlo y una vez que lo voy a decodificar pues pasamos a lo que es la interpretación ¿cierto? que es lo que me está queriendo comunicar y si es de que hay que darle una respuesta pues vamos a tener que hacerlo y se va a dar un cambio de roles porque en un momento el emisor va a pasar a ser un receptor y el receptor un emisor cuando va a haber este cambio de roles o este digamos proceso cíclico de ida y vuelta cuando va la información es por eso de que vamos a observar el siguiente gráfico en estos momentos tenemos aquí a un emisor y a un receptor es lo que observamos a un emisor y a un receptor pues el emisor como pueden ver ahí pueden ver ahí cuando se da un proceso cíclico va a decodificar ¿cierto? en un momento y el receptor va a codificar también en algún momento como codifica y decodifica ¿cómo es así? pues lo vemos de la siguiente manera para que entiendan bien este gráfico cuando el emisor y el receptor van a codificar y decodificar van a tener que mirar ambos el contexto porque yo como emisor para elaborar mi mensaje es decir para decodificar ¿cierto? tengo que observar tengo que observar receptor codifica observo observo para poder entender luego tengo lo siguiente lo que es el código pues una vez de que yo ya observé el lugar en donde estoy tanto como emisor y receptor pues ahora voy a tener que utilizar el código correcto preciso para que se dé un buen entendimiento del mensaje y cuando hay un buen entendimiento pues se va a dar este proceso cíclico de ida y vuelta conocido como FICBA como observamos ahí en pantalla y justamente pues ¿qué es lo que codifica? ¿cierto? el emisor ¿qué es lo que va a codificar? un mensaje y el receptor va a decodificar ¿cierto? un mensaje también es por eso de que las flechitas aquí justamente nos están señalando ¿qué es lo que hace? yo emisor ¿cierto? codifico un mensaje el receptor lo decodifica y una vez una vez que ya ha decodificado y si es de que deseo dar una respuesta ahora pues el emisor pasa a codificar un mensaje para enviárselo al receptor y lo va a decodificar entonces ahí observamos lo que es el feedback y por supuesto todo esto se va a enviar a través de un canal que es el medio físico o virtual por donde se envía la información por donde se envía la información entonces cuando nosotros hablamos de la comunicación propiamente dicha la comunicación lingüística pues ya sabemos de que estos son elementos muy importantes que se tienen que dar para que se logre una plena comunicación lingüística hay que recordar que siempre se tienen que cumplir las dos reglas generales para que se pueda desarrollar la primera regla recuerden que tanto el emisor como receptor tienen que manejar el mismo código código y la segunda regla es que el canal que es el medio físico o virtual por donde se envía la información tiene que funcionar correctamente porque si es de que hay alguna falla en este medio físico o virtual por donde se envía la información por más de que el emisor y el receptor manejen el mismo código no va a ser posible el proceso comunicativo espero que hayan entendido el video tutorial y nos vamos a ver pues en nuestra clase en nuestras videoconferencias para poder desarrollar los ejercicios y a la vez poder aclarar todas sus dudas entonces vamos ya justamente aquí despidiéndonos y nos vemos la próxima semana y en nuestras clases hasta luego